Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Ocampo, Tamaulipas, donde hemos venido en varias ocasiones a documentar los actos de corrupción de el alcalde Melchor Budar Baez, el alcalde para este periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, donde la mayoría del cabildo ha estado denunciando, denunciando obras falsas, obras fantasmas, fraude a personas que han solicitado vivienda, y sobre todo en un reportaje hace un par de meses les trajimos la información de que estaban obras valuadas en un promedio de veinte millones de pesos, y donde o no había nada, o simplemente se utilizaron pésimos materiales. Y bueno, estamos aquí con la síndica Adriana Lucio Guerrero, quien en el colmo del Poder Judicial, el Poder Judicial dirigido por David Cerda, ese personaje, mano derecha de Francisco García Cabeza de Vaca, uno de sus jueces, ayer, ayer ordenó que ella sea suspendida de su función como síndica y que y protegen a al que ha caído en actos de corrupción. En esta situación, el Congreso del Estado se ha hecho, hay que decirlo, se ha hecho pato, las autoridades del gobierno estatal aseguran que es un asunto doméstico. Síndica, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó ayer en esta audiencia? Pues el día de ayer tuvimos una audiencia a la una de la tarde, nos presentamos y quince minutos antes nos notifican que va a ser virtual, no va a ser presencial, que porque no había juez, y pues como quiera se llevó a cabo la audiencia. Ya en plena audiencia dieron por hecho todos los entrevistas de los testigos de parte del alcalde, no haciendo desahogo de pruebas y directamente ellos lo ordenaron, me suspendían por tres meses, pero nosotros notificamos que el alcalde me denunció como ciudadano, no como presidente, y como presidente él necesita un acuerdo de cabildo para poder llevar a cabo esa denuncia, más sin embargo, nosotros somos mayoría. Entonces, yo le comenté a la juez que cómo era posible que por el hecho de de yo hacer las denuncias pertinentes con respecto a mi comisión, yo como síndica hice público que el presidente no 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 se desarrolla de acuerdo a los estatutos del código municipal, cómo se tiene que llevar a cabo la obra pública, no ejerce las reuniones de cabildo estipuladas una como mínimo una por mes. Todo eso lo declaré, no fue tomado en cuenta. También en el mes de mayo yo puse una denuncia en contra del alcalde y no ha tenido movimiento. Volvimos a poner otra ante la fiscalía especializada ante corrupción y todavía no tenemos respuesta. El día 3 de enero volví a poner otra denuncia en contra del alcalde por violentar mi mi oficina de sindicatura, donde rompieron el vidrio, violentaron la chapa y se llevaron mobiliario de mi oficina. Todo eso, todo eso es violencia de género en contra de mi persona, en contra de de también de los regidores que que somos mayoría. Entonces ya no entendemos qué está pasando con la autoridad. Hago un llamado al gobernador que voltee a ver a Ocampo, que voltee a ver a Ocampo porque hay mucha violencia en contra de de del cabildo y y no se nos respeta el aunque el presidente ejerce todo el presupuesto sin autorización de cabildo. Él maneja el presupuesto a su antojo. Él no no ya no él dice que él puede gobernar solo y eso yo lo externe el día de ayer en mi declaración. Entonces una pregunta de qué delito se le está acusando y quiénes fueron los testigos en esta denuncia? A mí se me está acusando de cuello. Ajá. ¿Qué es lo que dice la denuncia? La denuncia dice que yo fui le grité al presidente a su oficina así abiertamente llegué, abrí la puerta, le grité que había más más personal y que todos fueron testigos. Así que si no me das una cantidad de de un millón y medio marcan que que ya no te voy a firmar los cortes, pero yo no firmé los cortes porque en el mes de mayo a mí me persiguió una camioneta que porque yo yo estaba llevando los cortes a que los había sacado de la oficina y que no me permitían a mí más sin embargo eso no es verdad. A mí me persiguieron y me me una camioneta me me siguió a corta distancia y me persiguen. Contra mí hay mucha violencia y la prueba está lo que pasó el día 3 de enero. Y eso es falso lo que está diciendo que le pediste que le pidió usted dinero para una para que para que se supone que le habría pedido para una remodelación de una casa que según yo había comprado. Eso es completamente falso. Yo jamás le he pedido esa cantidad de dinero al alcalde. Sí, jamás. Entonces él él está mintiendo. Él está mintiendo por qué? Porque yo le cuestiono, yo le reviso, yo yo pregunto, él el tesorero le solicito información con oficio y se burla que porque mis oficios no sirven. Pero eso no sabe el alcalde. El alcalde sabe lo que hace el tesorero en mi contra. Entonces aquí está coludido tanto presidente como tesorero y el contralor está enterado. Más sin embargo, el contralor es el que debe de avisar al congreso lo que está pasando. Pero el contralor no hace nada por temor, por represalias, no se sabe. Síndica Adriana Lucio Guerrero, síndica del municipio de Ocampo, Tamaulipas. Ayer fue la audiencia por este delito inventado que lo está haciendo el alcalde Melchor Budar Baez. ¿Qué irregularidades reportó usted ayer en esta audiencia? ¿Cuánto tiempo duró? Duró siete horas la audiencia y yo reporté las irregularidades que el alcalde no hacía reuniones de cabildo, que ejercía el presupuesto sin autorización de cabildo, que aseguran que yo no soy una autoridad en el municipio, que no, no, que no me ocupan, que no me necesitan a mí como síndica. Entonces, ¿cuál es la función que represento para ellos? Además, en la audiencia, ¿dónde fue y era presencial? ¿Nos puede contar al respecto? La audiencia era presencial, pero 15 minutos antes nos notifican que va a ser virtual. A mí no me permitieron pasar a mis testigos, que son mis compañeros regidores, que somos mayoría. Más sin embargo, la juez no vio o no quiso ver que nosotros le notificamos en plena audiencia que teníamos un acuerdo de cabildo, un acta, donde le notificábamos al presidente que se estaba desistiendo de la denuncia que él presentó en mi contra, porque como somos mayoría nosotros, así es como se tiene que hacer, es como lo marca el código. Entonces, la juez también dijo que no procedía, que las declaraciones de los testigos valían, porque todos declaraban exactamente lo mismo, tesorero, secretario, contralor, desarrollo económico y dos auxiliares más. Entonces, todos declararon y eso fue lo que la juez tomó en cuenta, nada más. Como todos decían lo mismo, es verdad, y tomó la decisión de suspenderme. ¿Qué espera usted haciendo este llamado al gobernador que se asome al municipio de Ocampo? Yo espero que el gobernador voltee a ver al pueblo, a la ciudad de Ocampo. Ocampo, es un municipio pequeño, pero pero todos nos conocemos y todos valoramos y tenemos principios en lo personal. Nosotros como regidores estamos en acuerdo de que las cosas no son así y el presidente, el código municipal no lo respeta, no respeta leyes, no respeta nada. ¿Sesiones de cabildo no ha habido? No, duró cinco meses que no hizo reunión de cabildo. Cuando las hizo, las hizo en julio, agosto, septiembre y las hizo públicas, pero para exponernos, porque precisamente una reunión de cabildo que se hizo pública, ellos declararon, el señor Gabriel, Juan Gabriel Vázquez, director de desarrollo económico, declaró que nosotros no le quisimos aprobar un proyecto que bajaron para el puente de Españita. Nosotros jamás le dijimos que no, le dijimos que nos presentara por escrito cómo iba a ser esa obra, quién la iba a desarrollar, cuánto tiempo, cuánto iba a costar, fue lo que le solicitamos, pero no quiso. Entonces, ellos lo entrevistaron y la juez también dijo que nosotros y que yo en lo personal no quería el desarrollo económico del pueblo y por eso me juzgaron. Pues lamentable lo que está pasando, ¿la vincularon a proceso o síndica? Sí, me vincularon al proceso. ¿Por cohecho? Por cohecho, sin desahogar pruebas, más sin embargo, ellos levantaron actas circunstanciadas que yo no me presentaba a trabajar. Yo tengo bitácora de personas que estaban en la oficina mía, tengo dirección, tengo teléfonos, tengo nombres de las personas y son una cantidad estratosférica lo que hicieron ellos. Simplemente en el reportaje que fuimos a documentar, yo recordaba más de 20 millones de pesos en obras o fantasma o mal hechas, por ejemplo, que documentaron. ¿Cuántos regidores, usted es síndica y cuántos regidores y el alcalde son en total y cuántos están en contra del alcalde? Somos ocho en total, junto con el alcalde. En contra estamos cinco y ellos son tres. Nosotros somos mayoría. ¿Y el Congreso, los diputados locales, qué les han dicho? El Congreso también esperamos que volteen a vernos porque hasta ahorita no hemos tenido noticias. No hemos tenido noticias y mi caso se sabe que es un atropello en mi contra, que el único que tiene autoridad es Congreso para suspenderme, destituirme, abrirme un caso, pero Congreso. No una juez. No una juez. Sí estuvimos presentes en audiencia, pero el Congreso es la primera instancia que yo ya debí de haber estado con ellos, hablar con ellos. Entonces, pues sí, sí, sí quiero que el gobernador y queremos también los compañeros regidores, porque somos cinco. Yo recalco, somos cinco. Tienen que ser escuchadas nuestras voces. Así es. Y es que de acuerdo al Poder Judicial, establece que la destitución o suspensión se puede dar acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. Es decir, no un juez, no una juez que ni siquiera sabía ni de lo que estaba hablando. Entonces, pues vamos a estar muy al pendiente a ver si las organizaciones también de derechos de las mujeres es evidente la violencia de género y parece que nadie quiere voltear ni hacer nada, síndica. Es violencia de género lo que están haciendo en mi contra. Violencia de género porque a gran parte del personal lo amedrentan en que no hablen ni con los compañeros regidores ni conmigo. Conmigo porque los voy a poner en contra del alcalde, pero no es así. La violencia la aplican ellos contra los mismos compañeros. Está muy mala administración. Lo mismo código lo marca que debe haber armonía, que el presidente debe de poner armonía, pero no ponen armonía en si alguien visita la presidencia y investiga sin que sea anónima una persona van a ver que no hay armonía. Bien, pues esperamos, esperamos que esta situación pues volteen los diputados. Miren, la presidenta de la comisión de asuntos municipales se llama Imelda Sanmiguel del Partido de Acción Nacional, pues ella anda en campaña, ella quiere el Senado y parece que no le importa mucho. El otro es José Braña de Morena, que también se me hace que está ahí en la hamaca descansando sin importarle su representación y ser el secretario de la comisión de asuntos municipales. Nosotros nos despedimos desde el municipio de Ocampo. Gracias, síndica, por su tiempo y por hacer esta denuncia valiente y en la que nosotros vamos a hacer eco. Muchas gracias.